y pero me la van a pagar estas mujeres así paso para andar hablando gente de los candidatos ahora luego la gente anda hablando luego comparten en facebook de que hay este cuando ocupan algo si hay me vienen a buscar y cuando ellos son los que van a buscar a uno verdad que me venga a estar jalando que quiere que los han copan yo no voy a andar ni que fuera perra para andar en rayos del sol pero ya colorada y luego para andar quemándome la mapa no me dan nada no paga en eso comadre si paga si lleva gente dicen que le paga bien si lleva gente pero yo no creo y como cuantan de pagar en eso comadre yo pues yo no sé ahora va a querer a la gente no yo era que iba a querer andar en eso andando buscándole la cara a la gente porque una gente luego anda hablando de que hay nadie me viene a venir favor y ni nada y nada no yo no como a él pero cuánto cuánto pagarán no sabe no vaya a ver la pancha con madre para que y ahora qué cosa tú como siempre me hacen contar de que adecuar la apuranza de ese mitote madre pancha pero si volaste verdad no me te vieron ni las patas no sé tú tú dime lo que tú eres la que lo contaste cuál hay ahora porque está llorando porque yo nunca lo creí de ti de que madre pancha como ahora no hubieron condición no sé yo la verdad yo no sé dice que en el mercado viste diciendo como ahora mi comadre el chiste que sacó el te hizo el chisme de que corrieron a mi habitaba yo a mí me dijeron a mí me dijeron a mí me dijeron ahí en el mercado dice oye pancha vino a decir que como era corrieron a ana a naomi no yo no nunca dije nada fíjate yo vengo usted a mí me dijeron a mí me dijeron allá tú estás celosa de que yo puro contigo ya veo un poquito ya fue yo no dije nada fíjate tú que más estoy yo no más estoy Víjate cómo se le trabaja la lengua porque porque yo fui este día nada más yo no había ido a la lengua eso no se hace yo no fui a mí acláreme con esa persona te llevo con esa persona si te llevo esta frente como te en la cárcel pero quien es esta frente como si no le sobra de frente esta anda diciendo a mí dime la verdad a mí dime cómo fueron las cosas quien te dijo la persona frente a frente a mí yo doy palabras y vamos a aclarar eso que necesita tiene la gente yo así ahorita la vas a embutir ahí a este pozo siempre lo mismo con ustedes dos no que se van a llevar bien es que no lleven a caminar con los diputados tú crees que yo soy tonta para estar allá nada más eso lazo que me va a dar rabia para que yo ande uno y uno otro y otro cama yo nunca anduve diciendo los chimes de ustedes como por ejemplo cuando no puedas te acuerdas del hombre y te pones a llorar eso no lo ando diciendo bueno es el corazón de él bueno uno tiene corazón de sentimientos llora sentimientos nadie lo sabe de nadie nomás lo que la gente que está allá estuviera chulo tú chingado chapatiagua todavía que bueno dice lloro por él qué te importa no no es que ella siempre caiga no 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 es que no es porque no quieces ya no es que se pasó algo disculpame todavía pregunta a ver como ahora ya ve como se pone comadre Ay, es que tu luego me alteras, ya sabes que luego yo me altero con las cosas. ¿Quieres matar? ¿Me quieres matar? ¿Qué es eso quieres? ¿Me quieres matar? Porque este día también, ¿cómo me dejaste? No, ya me voy, yo no voy a estar discutiendo, discutiendo con esta... No. Ay, discúmpame. Tu celular, pancha. Ay, comadre, hombre, nada más un empujón. Ya está teniendo. Ay, que... Comadre. Ay. Ay, pero este también me altera. Oye. Ya sabes cómo se chó. Ahora estás llorando. Ahora estás llorando. Mira que no me duele, fue la espalda donde caí. Para que te den si yo los brazos que me empujó. Ay, discúlpame. Ay, comadre, ya, hombre. Disculpame, es verdad. Se hace del hogar. Fuerte. ¿Qué? Me duele mi brazo de caí. Maldita, amigo, no te chingo la Samantha. Ay, te... Te pongo una chinga y tú estás ahí conmigo, nomás un empujón. ¿No aguantaste? Ya, ¿a dónde pues? ¿A dónde me llevan? Déjeme aquí. Mi gana con estar allá, fuerte. Púrate, amiga, ya. Amiga, no seas hipócrita. Yo no soy hipócrita, quiero ser tu amiga, a mi hipócrita. Ahora bajaste y llorará. Es que, mira, siempre anda. Fíjate, ya mero me matabas ahí en el pozo. Fue un empujón. Ahora si no me hubiera agarrado de ese pozo y hubiera caído bien de cabeza. Pues es que yo quiero una cosa de ver con ustedes, en verdad. Ah, discúlpame. ¿Me disculpas? Está bien pancha. Y no quiero ni un mitote más, eh. ¿Eh? Eso sí. Todavía. Pues yo no, ese mitote no me lo trago. Frente a frente, yo quiero frente a frente la cosa. Vale, que ni te sobra, frente a ti. Va a enfrentar toda la situación. No, no, no. No, no.